Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adorar Le adoraré Le adoraré Cantando la grandeza De su poder De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Ya se acerca en el cielo La cosecha De los campos Del Señor Del Señor Aunque la cizaña Crezca juntamente Con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy Trigo soy Trigo soy Del granero Del granero Del Señor Del Señor Por la sangre De mi Cristo Y el poder De Jesucristo A su granero Yo voy Ya parece que Contemplo a mi Jesús Contemplando su labor Su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi corazón En mi pobre corazón Trigo soy Trigo soy Trigo soy Del granero Del granero Del granero Del Señor Del Señor Por la sangre De mi Cristo Soy el poder Soy el poder De Jesucristo A su granero Yo voy Soy el poder Soy el poder De Jesucristo Son muy hermoso Son muy hermosos Los contemplo Con amor Con amor Con amor Con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos De los campos Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por doquiera los trigueros ya se gozan, alabando al Señor con amor. Por doquiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. ¡Suscríbete al canal! Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón. Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación, muerto en delito y pecados. Así me encontraba yo, perdido completamente, no tenía ni una esperanza. Gracias sublime es tu amor, yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí. Moriste por mí, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí, y aunque yo no lo comprenda, tu me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias, mi Señor, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Gracias, mi Señor, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar, pues promete llevarme a vivir. Donde siempre le pueda yo mirar, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar, con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá. Todo lo que tendré, podrá comparar, con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin, que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Me hirió el pecado, fui a Jesús. En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Sobre una cruz, sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así salgó. En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, todo vi a Jesús. Fue ahí por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Fue ahí por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, todo vi a Jesús. Fue ahí por fe, todo vi a Jesús. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar. Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar. Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¡Gracias! 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 Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar. Con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar. ¡Gracias! He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¡Gracias! La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin. El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir. ¡Gracias! He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¡Gracias! Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. ¡Gracias! Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo a gozar. Música Música ¿Cómo podré expresar lo que ha hecho Dios por mí? Música Que sin merecerlo, el Dios su sangre carmesí, que ni las voces de un millón de ángeles, expresarán mi gratitud. Música Música Que todo lo que soy, y lo que espero ser, se lo devoto a Él. Música A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Música 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 Y yo quiero vivir, y yo quiero vivir para Dios, y agradarle solo a Él. Música Y si la gloria, se me diera, y yo la llevaré al calvario, Señor. Música 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 Oigo decir que más allá hay un lugar, donde el creyente para siempre puede morar, donde la muerte ni pesar habrá jamás. Música Pues allá con el Señor todo es solas, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Música Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús hay entonar. Música No dejaré de proclamar, no dejaré de proclamar que mi Jesús, por pecadores ya murió en cruenta cruz. Música 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 Si tengo pruebas cantaré que soy feliz, porque yo sé que voy a ver a Cristo allí, donde por siempre con fervor yo cantaré. Música Música Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Música Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús hay entonar. Música 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 Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Música Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. Música Cuán bella es esta historia, mi tema allá en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Música Grato es contar la historia, más bella que escuché, más sabria, más hermosa, que cuanto yo soñé. Música Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redimirle, el buen Jesús murió. Música Cuán bella es esta historia, mi tema allá en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Música Grato es contar la historia, de todas la mejor. Música Que cuanto más se escucha, y incunde más amor, y cuando allá en la gloria, entone mi cantar. Música Será la misma historia, será la misma historia, que tanto supe amar. Música Cuán bella es esta historia, mi tema allá en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Música Su amor Música 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 Que mi vida entera esté, consagrada a ti Señor, que a mis manos pueda guiar, Música 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 Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder, en mi Jesús, quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Música 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 ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús, ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, y él murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Música Aunque en esta vida, al tener riquezas, sé que allá en la gloria, tengo mi mansión, tan perdida, contra las pobrezas, de mi Jesucristo, tuvo compasión. Música 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 Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla no va al señor, hundirse no puede en el mar cantor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena la inmensidad, sea la paz Maestro pasó la tormenta, los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma, no me abandones más Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla no va al señor, hundirse no puede en el mar cantor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena la inmensidad, sea la paz Yo vagaba mucho tiempo en el terror Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al salvador y escuché su fiana voz Y Jesús me hizo libre por su amor Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del salvador Yo vagaba más y más Lejos de mi redentor Más ahora por su muerte Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Más ahora quiero andar con mi Señor Más ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su tierna voz Y seguirle siempre en voz Gloria, gloria sea nuestro buen pastor Libre estoy Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Libre estoy Te quiero mi Señor Habita en mí Y vencedor seré Confiando en ti Te quiero Si te quiero Siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora Acudo a ti Te quiero Buen Jesús Mi salvador Oh hazme en verdad Tu servidor Te quiero Te quiero Si te quiero Siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora Acudo a ti Tu voluntad Señor Enseñame 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 Y de tu gran amor Oh dórmame Te quiero Te quiero Si te quiero Siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora Acudo a ti Oh mi gran bienhechor En tentación Concédeme Concédeme virtud Y protección Te quiero Si te quiero Siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora Acudo a ti Junto a la cruz Cristo Jesús murió Junto a la cruz Dos años Pedí Y a mis maldades El perdono A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Gloria Y a mis maldades El perdono A su nombre Gloria Junto a la cruz Donde le busqué Cuán admirable Perdón De Dios El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Y mientras los hermanos ministran la música Levantemos nuestras manos Llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor infinito y su bondad Demos gracias Demos gracias por sus favores Y por una salvación tan grande Ayer ya pasó Mañana no sabemos si vendrá La fuerza la necesitamos Hoy Vamos a cantar Vamos a cantar todos Dando la fuerza Señor El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy 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 Mi Cristo Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Ayer ya pasó Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer Y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente Donde quiera Donde quiera que te encuentres En tu hogar En tu trabajo En el liceo En la universidad En la escuelita Levanta tus manos con toda confianza Y dile al Señor así Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de amor Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré mía en la casa de Dios Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Tu alma perdida entre la pobreza, de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de yo hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de yo hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de yo hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar hoy día, ya que algunos nos ofrenden y nos dejan una herida. El amigo verdadero es el cual a ti te entrega Su confianza y su amor es una luz en tu interior Alguien especial Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti Cuando tú te sientas solo, busca este amigo fiel Que te acompaña en tu vivir y te da fuerzas hasta el fin Por eso canta hoy conmigo, esta canción querida amigo Para que juntos podamos llegar Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para mí no hay temor Tristeza ni dolor El Señor jamás me abandonará Porque Cristo está presente En mí Aunque vivo para ser su voluntad Para mí no hay temor Tristeza ni dolor El Señor jamás me abandonará Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque creo que muy pronto volverá Porque sé que la maldad acabará Vivo por mi salvador Y contento siempre estoy El Señor jamás me abandonará Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va Por favor no me abandonará Y mi camino no me abandonará Y mi camino seguro está Y mi camino no me abandonará Y mi camino no me abandonará Yo me deleito en ti Señor, en tu grandioso y tierno amor Que me invita a obedecer los mandamientos de tu ley Quiero cumplir tu voluntad, porque me amas de verdad Ayúdame Señor Jesús, quiero ser fe Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Te entrego todo lo que soy, lo más profundo de mi amor Pero no puedo obedecer, si no me das de tu poder Quiero tu espíritu tener, porque con él podré vencer Ayúdame Señor Jesús, quiero ser fe Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo ser siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Amo tu ley mi Señor Jesús Porque yo sé que es lo mejor para mí Amo tu ley mi Señor Jesús 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 Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me de su dulce calma Él nos escucha pues nos da matando Y nos da alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevó mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro o verde El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Música Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo Pone su mano sobre mi Si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud La multitud escarneciéndole insolente Que al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa luz Pero que dicha forma Queda la sangre de sus manos Queda la sangre de su madre Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco De quien me ha comprado sol A Él ya no pertenezco Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Señor, te damos las gracias Adiós, 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 adiós A Él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más santa El más santa El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindar Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna En paz una vida eterna El más santo tiene aquí En paz una vida eterna Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna Si un junto con eso En paz una vida eterna En paz una vida eterna En paz una vida eterna La tragedia eterna El más santo tiene aquí En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más No quiero nada más Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor 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 Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor, porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste Acababa yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Más con su amor y su verdad ya vivo en plena luz No soy luz allá en mi alma hoy No soy luz allá que salgo hoy Desde que a Jesús vi a su lado vi Vestido el pozo de su amor en mí Atando en la luz de Dios encuentro plena paz Voy adelante sin regreso y cantando en paz No soy luz allá en mi alma hoy No soy luz allá que salgo hoy Desde que a Jesús vi a su lado vi He sentido un pozo de su amor en mí No soy luz allá que salgo hoy 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 en mí No soy luz allá que salgo hoy Mi culpa a mí Mi culpa él llevó Mi eterna dicha, Jesús, Amor Mi culpa él llevó Mi culpa él llevó Mi culpa él llevó Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Más divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, y Él me salvó. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros hizo morir Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro hijo En nuestras luchas en el dolor En tristes horas de detención Calma de infundes amor y amor Nuevos avientos al corazón Cuando en la lucha falta la fe Y el alma ve se desfallecer Cristo nos dice siempre os daré Gracia divina, santo poder Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros hizo morir Y que la gracia del Salvador Siempre dirija nuestro vivir Siempre dirija nuestro vivir Que la gracia del Salvador Jack De paz inundada, mi senda ya esté, o tu gran amor de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien, estoy bien con mi Dios. Perdí, yo me siento. Perdí. 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 Entran y le dîmpos por muchas personas. Perdí. Taffo Nox. Taffo Nox. Perdí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.